Aguantame, se viene al centro, ¡está! ¡Gol! ¡Gol, Bergesio! ¡Gol! De Nacional Gonzalo Bergesio, un lateral largo del Keke Almeida que derivó en un golpe de cabeza en la unión del vértice del área que da la tribuna principal por parte de Bergesio, se le coló por arriba como si fuera una baserina pero de cabeza de Bergesio en 7 minutos. De esta primera parte comienza ganando la visita al Liverpool 0, Nacional 1. Gonzalo Bergesio le da alas a la ilusión de un tricampeonato. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y Bergesio los madrugó a todos al lateral, en ofensiva de Nacional se durmió Liverpool. Si hay algo que es inadmisible en materia futbolística es recibir un gol de Low Wall. Vino el lateral de Almeida, la pelota cayó sobre el área, Bergesio les ganó a todos, metió el cabezazo, estaba en una posición del área chica, una posición donde el arquero debía salir a cortarle el tiro. Bergesio los durmió a todos, Nacional, madruga Liverpool de arranque ya 1-0. Perdóname Javier, se viene Nacional, arranca 3, se viene para Bergesio dentro del área, se cayó finalmente el jugador tricolor. Disculpame por favor Javi, se venía Nacional, ahora sí por favor, cerremos el gol. En este segundo tiempo Nacional que está atacando hacia la tribuna Amsterdam, hacia la calle Carlos de la Vega, hacia lo que es la calle Julián Laguna, hacia la vieja cancha de básquetbol aquí en Belvedere, hacia la tribuna Colombia, lo hace el equipo de Liverpool. Solo en contra para Martín Rodríguez en este complemento como lo tuvo Valentin Eli en la primera parte. Busca ahora Fernández, Fernández que la va a tocar para el colo Ramírez, centro de Ramírez cruza todo el área, la pelota que no va a llegar por parte de 3 al otro sector, logró llegar 3 a no más, centro por parte de 3 a cruzado, no llega nadie. No va por el otro lado Santiago Ramírez, sigue Nacional, centro para Bergesio, sale mal en Tinelli, está 3 a gol. De Nacional Alfonso 3 a centro para acá, centro para allá, un centro pasado de Ramírez, llegó 3 a cuando parecía que no iba a llegar, la cruzó el floridense, el balón demasiado largo para Ramírez que la volvió a recuperar, a Paparboca salió el en Tinelli y apareció 3 al solitario, para definir la puntilla por la pierna derecha, en el poste zurdo del en Tinelli, 3 minutos, segundo tiempo, Nacional se aferra a la ilusión del tricampeonato Liverpool 0, Nacional 2 a Alfonso 3, hay un knockout en la tarde de Belvedere. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Estar donde tiene que estar, llegar a donde tiene que llegar, Treza, por el sector derecho apareció, Treza, Lentinelli quedó a medias, Lentinelli salió a buscar el centro, que llegó desde el sector izquierdo, pero Treza, cuando quedó el espacio libre, cuando parecía que la jugada se diluía, cuando parecía que no había nadie, se coló por el sector derecho, definió con la cara externa, Nacional, con el gol que es para partido, 2 a 0 le gana el Liverpool a Canbelvedere. Nos vamos a ir a la esquina, señores, de lo que serían las tribunas olímpicas contra la Colombia, tomando como referencia al Estadio Centenario, se apura para venir el remate a través del equipo de Belvedere por Alan Medina, va a venir el remate por parte del número 10, habilita el árbitro Jimmy Álvarez, 6 camisetas que están en la zona de la área chica, centro corto para Sebastián Fernández, Sebastián Fernández jugada preparada para Medina, centro de Medina para Federico, ¡está golazo! ¡Golazo! De Liverpool, Federico Martínez, en el centro que vino de Medina, jugada preparada con Sebastián Fernández, buen centro de Medina para que en la zona del punto penal, parecía que se caía como el Matrix, el número 7, Federico Martínez, pero de volea, pierna derecha, la colocó en el poste zurdo de Martín Rodríguez, en partido, se pone Liverpool en local 1, Nacional 2, 11 minutos, segundo tiempo, ¡golazo del Fede Martínez! Y cuando no se puede ir por juego elaborado, cuando no se puede ir por fútbol, cuando no se puede ir por rendimiento futbolístico, hay que apelar a las pelotas paradas, y otra vez, esta vez desde un tiro de esquina surgió, la igualdad de Liverpool, después la volea impresionante del Fede Martínez, el negre y azul se pone en partido, con más ímpetu que fútbol, pero vale igual 1, ahora Liverpool descuenta, Liverpool se pone a tiro, quizás hasta sin merecerlo, y pierde 2 a 1, contra Nacional. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag, Futbol Club por 1330 AM. Mira la pelota, que peor de Liverpool en la salida, remató Canteras, ¡palo! ¡Pegó en el palo! Se salvó Liverpool, increíble en la salida, perdió otras pelotas, más como hace un rato, y ahora se viene otra vez, lo debe le dar por Chacón, este la está jugando para Martínez, Martínez que va ahora para Figueredo, se acaba de salvar Liverpool, y va por el empate, va Martínez a centro, pasado a la Almedina, de golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol, papelito! ¡Gol! De Liverpool, la ley de la expresente, Sebastián Fernández, que no lo grita, pero mucho lo siente, un contragolpe de Liverpool, cuando recién, lo tuvo Canteras, salvándose de milagro, Chacón arrancó la jugada, Federico Martínez la distribuyó, para que Martínez, mandara el centro pasado, la buscaron después, para encontrar a Fernández, solo, en la puerta del área chica, cuando estamos, faltando tres minutos, reglamentarios, lo empata de atrás, Liverpool, en local dos, Nacional dos, Sebastián Fernández, le da otra vida, a los de Belvedere, en el partido, ¡Bien! Golazo, de autojuntas, sabemos de juntas, un Fernández, la sacó, cuando iba a ser gol, de Nacional, insólitamente, se salvó Liverpool, en la recarga, pasó absolutamente, de todo, Nacional, en el nerviosismo, Fernández, de cabeza, lo empata, Sebastián, no hay peor cuña, que la del mismo palo, Fernández, lo empata, Liverpool, sin merecerlo, en Belvedere, seguinos en las redes, arroba, fútbol club UI, hashtag, fútbol club, por 1330 AM,